¡Vamos! ¡Eh, eh!, ¡ay, eh!, ¡ay! ¡Dímelo! 5, 4, 5, 5, cambio 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 11, 12, 13 Abandonaré la canción para mi hijo ¡Vamos a ver! ¡Siguele! ¡Siguele! ¡Sígueme! 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 ¡Aplausos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Cuéntales! ¡Vamos a ver! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡Xir! ¡Vuelta, vuelta! ¡Otra, vuelta! ¡諸 slot! Si me deseo, voy a hacer chiquito A un pastel a tu ordeón Rufo de gacha, cosecha, voy a encender Amando la luz, un río, un río, un río Y en la luz, 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 un río, un río ¡Vale! 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 Si me deseo, voy a hacer chichanito Si tú te sientes, me voy a hacer chichanito Algo más se la aportó ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No se pares! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Hazte el ritmo! ¡Vente! ¡Aplausos!